¡Uy! ¡Hola peques! Hoy os vamos a narrar la historia de una princesa, una princesa la cual estaba prisionera en un castillo. La historia se remonta a hace muchos años, años, años atrás, en un castillo. Estaba en medio del campo y en medio de la naturaleza. La princesa estaba en una jaula prisionera. Habían unos soldados que protegían el castillo. El castillo tenía un tesoro maravilloso y muy valioso, un tesoro que lo tenían guardado en la parte de arriba del castillo. El castillo estaba protegido de fuertes medidas de seguridad. Aparte, tenía el castillo un dragón malvado que custodiaba el castillo y sobrevolaba cada día el castillo por arriba. Era un dragón malvado. Era muy, muy, muy malo. En la otra punta del mundo había un dragón. Un dragón muy bueno, con un corazón muy grande. Era un dragón muy feliz. Era un muy buen dragón. Hasta él llegaron las noticias que la princesa estaba en el castillo. Entonces, emprendió un trayecto muy largo, muchos kilómetros volando, muchos kilómetros volando, muchos, muchos. El dragón llegó cerca del castillo y sonaron las alarmas. El dragón malo salió al encuentro del dragón bueno. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Quién eres tú! Soy un dragón igual que tú. He sabido que tienes una princesa prisionera. ¿Por qué? El mundo está para que seamos libres, para que haya amor, para que haya paz. Tú tienes mucho dinero. Tú tienes un tesoro. Disfruta de tu tesoro, pero deja a la princesa libre. Te lo pido de buen corazón. Los dragones siguieron hablando y hablando y hablando durante largo tiempo. El dragón malvado le dijo al dragón de gran corazón que pasara mañana y se pensaría una solución. ¡Hasta mañana! A la mañana siguiente, cuando amaneció, la princesa seguía llorando como cada día. El buen dragón se dirigió otra vez al castillo. Ya estás aquí otra vez. Sí, ¿qué ha pensado? Sé que en el fondo tiene un buen corazón. Tienes razón, la vida está para ser libre, para que no hayan guerras, para que haya paz. Voy a soltar a la princesa y podréis ir donde queráis. Entonces, se abrieron las puertas y la princesa quedó libre para siempre. ¡Gracias, dragón! La princesa se subió y se fueron volando a un mundo maravilloso. Adiós, amigos.